El IBEX ha cerrado este viernes con una suave caída que no ha llegado al 0,1%, aunque las subidas han sido las grandes protagonistas de los últimos días. El índice español se ha revalorizado algo más de un 1% en los últimos 7 días, también suba un 1% en el mes de noviembre. España está en solo un mero reflejo de Europa, donde las bolsas han cerrado planas a excepción de Londres, que se ha dejado un 0,7%. Las telecos han sido una jornada más el gran empuje del IBEX, más móvil ha cerrado con una subida superior al 4% frente al 1% de Telefónica. La compañía de Álvarez Pallete sigue beneficiándose en bolsa del cambio de ruta anunciado esta semana, en el que va a priorizar solo cuatro mercados, España, Reino Unido, Alemania y Brasil. También en el ámbito empresarial, llama atención el comportamiento de día en el mercado continuo. La cadena de supermercados ha cerrado con un crecimiento del 0,7%, después de subir un 80% y caer otro 80% durante las jornadas anteriores. Más allá del Atlántico, la tranquilidad parece verse impuesto también en Wall Street. Al cielo del mercado en Europa, está registrando suaves caídas tras los máximos históricos tocados este miércoles. En otros mercados, el barril de Brent ha caído cerca de un 4% hasta los 61 dólares, mientras que el euro se paga a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!